hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de dinosauries y el día de hoy les traigo la solución definitiva a la hora de intentar descargar una aplicación del app store y esta aplicación no se descarga aquí como pueden observar vamos a tener varias aplicaciones varios juegos en el app store y vamos a tomar este juego de ejemplo para que vean que en este caso no se descarga y esto es un problema muy común de software aquí simplemente le vamos a dar en obtener y como se pueden dar cuenta cuando le damos en obtener la rueda de carga se queda cargando pero no se descarga el juego pero les voy a mostrar un método súper fácil y súper sencillo para poder solucionar este problema chicos para solucionar este problema este inconveniente de las aplicaciones del app store vamos a utilizar nuestro programa nuestro software llamado Tinochet Rayboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y vamos a ejecutar el programa como administrador una vez hayamos ejecutado el programa lo primero que tenemos que hacer es conectar el dispositivo que tiene el problema mediante el cable usb a la computadora y esperamos a que el dispositivo sea detectado ahora tenemos dos opciones podemos reparar el sistema operativo pero cuando le damos clic a esta opción de reparar ok a esta opción verde que dice empezar para reparar el sistema operativo el programa nos da dos opciones podemos utilizar la reparación estándar o la reparación avanzada con la reparación avanzada literalmente vamos a perder toda la información pero con la reparación estándar de rayboot vamos a mantener la información pero vamos a solucionar el problema de las aplicaciones del app store sin embargo antes de realizar este proceso lo recomendable es que ustedes coloquen su dispositivo en el modo recuperación ya sea de manera manual o ya mediante el programa de rayboot simplemente le damos clic acá a la opción que dice entrar en el modo recuperación y fíjense que automáticamente el dispositivo en este caso el ipad se reinicia pero va a entrar en el modo recuperación es decir va a iniciar con el logo de itunes o según el dispositivo que tengamos puede colocarse con el logo de la computadora cuando acá nos muestre el programa que ya se ha entrado con éxito en el modo recuperación le damos clic en aceptar y ya podemos continuar con el proceso de la reparación como tal para continuar con el proceso simplemente le damos clic acá al botón que dice empezar seleccionamos qué reparación vamos a utilizar lo recomendable es que en primera instancia utilicen la reparación estándar y luego le damos clic al botón azul que dice reparación estándar para iniciar con la reparación ahora vamos a necesitar descargar el sistema operativo no lo tienen de igual manera el programa lo descarga de manera automática cuando vemos acá se pueden dar cuenta de que va a iniciar el proceso de reparación en este caso nos repara el sistema operativo el problema que tengamos en este caso es el tema de las descargas del app store y ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice porque puede tardar un par de minutos según la velocidad del dispositivo de la computadora de los puertos usb etcétera 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 y bueno chicos ya después de que aparezca esta pantalla de que la reparación estándar sea completado le damos en listo de hecho el dispositivo se va a reiniciar por última vez y ya podemos irnos hasta el dispositivo para verificar de que bueno el problema se ha solucionado y que todavía nuestra información en este caso sigue estando en el dispositivo en este caso se ha reiniciado nuestro ipod vamos a desbloquearla y lo que nos damos cuenta de un instante es que todavía tenemos nuestras aplicaciones instaladas ok tenemos nuestra información ahora vamos a tratar de descargar un juego de una aplicación a ver si realmente bueno no funcionó este proceso ok aquí ya estamos en la pestaña de juegos esperamos a que carguen los juegos ok y bueno ya sería cuestión de escoger algún juego en especial vamos por ejemplo a escoger este de por acá ok aquí bueno le damos en obtener y esperamos a que inicie y bueno chicos ahí como se pueden dar cuenta ya ha iniciado la descarga entonces sería cuestión de esperar a que bueno la descarga finalice para poder disfrutar de nuestros juegos y de nuestras aplicaciones descargadas así que pues nada yo de momento el vídeo se lo dejo hasta acá recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo si les ha gustado no olviden apoyarnos con sus likes si nos gustan también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de nuestros españoles recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta la próxima bye bye